Miren, hay algo que tiene unos días preocupándome, unos días preocupándome, porque son situaciones que veo a la juventud, veo, cuando dice la juventud y aquel que está ahí, no te mire, dicen que viejo estará hablando, es joven también hermano. No, pero la juventud, me refiero a jóvenes entre 15 a 25 años, en ese trayecto veo una gran cantidad de jóvenes que el deseo de ser conocido lo está llevando a hacer cosas fuera de serie. Ya, desarrolla, me vas a decir. Vamos a hablar de lo que está pasando en TikTok. Esta red social que ha llegado para quedarse, para competir con YouTube, con Instagram, con Facebook, y también resulta que ahora, y traemos una experta en la materia, porque eso es lo bueno de aquí, Félix. Félix, lo bueno de esta bendita plataforma, que Dios la bendiga y le inyecte cosas positivas, es que siempre que se va a tratar un tema X, hay un profesional para ese tema. Y no es, tú estás relajando, pero no es broma. No es broma, es que yo aquí no voy a broma. No es broma. No, es que es aquí, es que esto siempre se hace aquí. Entonces, para este tema del TikTok, nosotros hemos invitado a una persona especial. Invitado o no, ella es de la casa. Sí, sí, pero le hicimos una invitación, porque es la primera vez que llega. Es invitada especial, invitada de honor, aunque... ¿Le diste café? No, no. Váme los grillos ahí. ¿No hizo café, Félix? No, no. Ni porque era un invitado, Félix, oye. Se llevó la jarra de café para allá adentro, para su casa. Yo no sé si la rompió ya. Y cuidado eso. Yo no sé si la rompió. Cuidado que no se haya roto. Continúa, bufo. Entonces, vi recientemente a un joven que subió al faro de la puntilla del malecón. Siente que tú estabas ahí, ¿verdad? No, 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 que yo vi en... Yo estaba en TikTok, porque yo también tengo la red social. Ah, ¿tú la tienes? Sí, sí, sí. Yo no tengo. La tengo. Debiera tenerla. No, imposible. Sí, sí, porque yo la tengo. Es para subir los contenidos que yo subo a cualquier plataforma. Pero está bien. Resulta que veo al joven que está haciendo pechadas allá arriba. Y dice, es que estoy cumpliendo un reto. Recuerden seguirme, qué sé yo. ¿Cuándo? Digo, ok. Pero veo otros que se visten del guasón. Del yoke. Sí, se ponen. Y un reto. Te reto ahora que te llene la cara de harina, qué sé yo. Pero qué cosa. Entonces, Mabel, que le damos la bienvenida, nos va a ayudar. ¿Cómo tú estás, Mabel? Primero, ¿cómo estás? Estamos bien. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias. Espero que todos estén bien. Ayuda, Mabel. Bueno. Lo primero, ¿tiene TikTok? Sí. Ah, puede hablar entonces. Hablar con propiedad. Tenemos que estar a la vanguardia, ¿verdad? Ok. Y también que, aparte de lo malo, también hay cosas buenas, porque ahí tú aprendes a cocinar también. Los que no saben. Los que no saben. Ya ya vio el lado positivo. Yo sí sé. Ya ya vio el lado positivo. Ok. Entonces, vamos a irnos por ahí. Primero hablemos. ¿Qué es TikTok? Primero hablemos. No, ya el TikTok la gente sabe. Pero primero hablemos. ¿Qué tú crees que está pasando con la gente? Esos retos. ¿Por qué? ¿Qué le motiva para tener que hacer eso, vestirse de payaso? ¿Cuál es la ganancia que tienen con eso? Tú diste un punto muy clave. Y es cuando tienen un equi porcentaje de suscriptores, se puede decir. Ellos monetizan. Porque ahora mismo se están monetizando esa plataforma. ¿Y TikTok está pagando? Claro. Hace mucho. Antes no lo hacía. Hace mucho, hace mucho. Entonces, ellos crean su cuentita para que les genere sus ingresos. Y ahí puedan pasar sus centavos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que estamos mal. Porque cada vez que nosotros tenemos una proyección o que queremos que nos den like por una cosa que sabemos que está mal, que puede peligrar nuestras vidas. Entonces, ustedes tienen que entender que ustedes tienen familia. Que la familia de ustedes está viendo eso también. Y no le va a gustar que usted siga haciendo ese tipo de cosas. Ahí es que yo no entiendo, Mabel. Ticto es una página. Lo único malo que veo... Una pregunta. ¿Usted tiene Ticto? Y no es malo porque hay personas con más edad que lo tienen. No, 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 no. Es que en verdad los malos. Y hace su vida y sube su contenido. Porque cuando nosotros estamos... Hay un ingreso feo de 100 mil, 200 mil. Sí, claro. Nos calma esa cosita. Pero eso no es... Eso no es. Lo que yo entiendo es que Ticto tiene muchísimas cosas buenas, como dice Mabel. Demasiado. Ahora, ¿qué es lo que yo veo mal? Que esas páginas las crean y no hay una forma de evitar todos esos males que suben mucho de ese principio. Bueno, y que yo le dije ahorita. Sí, no. Claro, Roberto. Es la sociedad que está exigiendo eso. Exactamente. Sí. Y la gente le está dando lo que le exige la sociedad. Roberto, Roberto. La gente está exigiendo contenido. No morbosidad ni cosas feas. Sí, y cuando tienen un millón esos contenidos, ¿quién es que lo está viendo? Pero, óyeme. Cuando nosotros ahorita estábamos hablando de los dos cantantes esos que no me gustan... No sé pronunciar su nombre. No, no, no. Dime hoy que no lo diga. Mire, Félix. Esos son de la nueva generación. Sí. Esos son los artistas. Pero lo que Mabel... Llamado generación de cristal. Mabel, que es la experta, acaba de decir... Muy experta. ...que hay muchas cosas buenas porque el que lo sabe cocinar... Aprende. ...pero hay muchísimas otras cosas. Bastante. En TikTok hay incluso personas científicas que te ayudan a resolver problemas. Entonces, cuando yo... Yo no estoy criticando a TikTok. Al contrario, yo lo... Hay que sacarte a uno, Félix. No, es que yo no lo estoy criticando. Vamos a ayudar a sacarte a uno. TikTok es algo bueno porque te permite exhibir los buenos que tú haces. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Es todas esas cosas que contaminan. Nosotros estamos en una sociedad en la actualidad que no pensábamos que iba a llegar. Pero Dios sí tenía su propósito. Mi generación, la generación de Mabel, que es joven, Mabel, una jovencita. Estoy joven. Josía, Josía, ya que anda entre los... Que sigo siendo joven también. Que sigo siendo joven también. Síguelo ahí. Síguelo ahí. Síguelo ahí. Pero es que le digo que no es joven. Yo lo estoy buscando diferentes etapas. De la tercera edad es. Estoy buscando diferentes etapas. Y mira, cuatro generaciones están aquí. Y no hay maldad, no hay malicia. Entonces, cuando Roberto me dice a mí, Feli, es la sociedad que está demandando. Sí, es la sociedad. Es que hay un tipo de sociedad que demanda todas esas cosas. Feli, mire, 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 espérate, Feli, para que dejes la teoría, mire. No, no, no es teoría. En tiempo de la pandemia. Estamos hablando con una profesional. Y muy buen profesional. En tiempo de la pandemia, nosotros vimos cómo la sociedad, porque de ahí para adelante, ya el link se conoce después de ahí. Y la gran mayoría de la perversa y todas esas muchachitas. No, ya fue antes. Pero ahí fue que ya explotaron. Claro. Porque empezaron a hacer cosas para la red. Como todo el mundo estaba en una casa, la gente empezó a consumir. Pero fue tanto lo que consumió, que ahora mismo la actualidad, eso está vigente. El TikTok, todas las redes sociales, redes sociales, se crearon con el fin, ¿verdad? O sea, de promocionar, de vender, de entretener. Usted sabe que estaba haciendo Don Miguelo. Don Miguelo estaba haciendo un live. Este que está aquí nunca entró. Don Miguelo estaba haciendo un live, que eso daba pena. Habían personas, se le conectaban a ese tipo. Personas, pero no poquitas. Muchas. Muchas personas. De todas las edades. ¿Y lo que había una mujer bailando? Exactamente. Y no bailando, de que Merenguito, ni compadre Perro Juan. No, bailando la música del mismo. Bailando la música de una forma, oiga, de indecente. ¿Qué pasa con eso? La sociedad lo consume. Usted lo, mire Félix, no lo voy a mandar a buscarlo. Pero los millones de reproducciones que tiene eso, usted se sorprende. Y la mayoría de esos videos de TikTok, la reproducción que tiene, y una reproducción es un solo aparato. Claro. Si tiene 10 millones, es 10 millones de ese solo, de un aparato. No es que diga, diga, fue y no. Entonces, esos videos se viralizan porque la sociedad está consumiendo eso. Y como yo, porque por ejemplo, si ese video que, que José dice, el muchacho haciendo la cartilla, no lo ve nadie, él no vuelve a hacerlo. Porque realmente, a él le va a costar volverlo a hacer. ¿Para qué voy yo a hacer lo ridículo? Un tal me harina en la cara, si a mí me vio una gente que fue mi mamá. O yo que le di la... Entonces, pero ese video se viraliza. ¿Y qué pasa? Le deja dinero por la payasada. Que yo veo a veces que yo digo, no, estas personas tienen problemas en la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque hacen cosas tan estúpidas y tan obvios que son payasadas. Que tú dices, realmente, estas no son personas normales. Esta persona, algo le debe faltar. ¿Pero qué pasa? Es la sociedad que se lo exige. Y como la sociedad, voy a repetir eso siempre, se lo demanda, ellos lo hacen. Yo estaba en una peluquería y había un bendito programa extremadamente indecente. Era de dos raperos buscando una novia para un muchacho, Feli. Y las mujeres se degradaban ahí. Ellos hablaban y le decían cosas a las mujeres. Ve que el peluquero que me estaba recortando a mí. Decía, pero ¿cómo una mujer va a televisión a aceptar? Es, ni que sea pagada, ella puede acertar. Esa aberración de lo que el muchacho le dice. Cosas, mire Feli, pero cuando vimos las reproducciones, tenía más de 20 millones. ¿Usted cree qué? Eso lo estaban viendo. Y yo le dije al muchacho, pero ¿cómo es posible que en YouTube? Porque nosotros que estamos aquí lo estamos viendo. Tú lo tienes prendido. Como te dije que monetizan eso. Tú lo tienes prendido ahí. Para monetizar. Y como tú lo tienes prendido, ¿quién lo está consumiendo? Yo apuesto que ese programa, como el de nosotros, que a veces informamos, decimos cosas importantes, llevamos a las personas a contenido de calidad, 10 visitas. Pero si nosotros estuvieran aquí despellejando a otros, hablando un viaje de cosas malas, 300.000. Entonces, eso es lo que la sociedad exige. Y ya la gente, o sea, dice, pero yo me estoy cansando de hacer cosas sanas. Y de que ustedes vengan aquí perdiendo internet y perdiendo un reguero de cosas. Y no tenemos 300 vistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repepero aquí. Un millón de views. Y nosotros diciendo cosas que no son correctas. Haciendo cosas que no dicen. Entonces, pero nosotros le damos lo que la sociedad. Y cuando Josías, con esto termino, hace un video, Mabel o yo subimos un video a nuestra red. Y nadie lo ve. Ah, pues no voy a hacer otra cosa porque eso no me da resultado. Pero la experta va a seguir hablando. Entonces, Mabel decía ahorita que no todo es malo. No, no todo es malo. No todo es malo. Hay muchas cosas buenas. Ok. ¿Cuáles son las cosas positivas que uno puede conseguir en TikTok? Claro. Aparte de aprender a cocinar, también. ¿Le gustó esa parte? Sí, esa parte. Bueno, hay platos que yo desconozco y me informo por ahí, también por la plataforma de YouTube. También está la creación de cosas como bandejas personalizadas, ramos de flores eternas, están manualidades infinitas. ¿Cómo vestir? ¿Cómo vestir? ¿Cómo comportarte? ¿Cómo comportarte? No, es verdad. Sí, sí, yo lo sé. Incluso, ¿cómo comer? O sea, te enseñan a comer. Y está de ti si tú quieres aprender o no, porque no todo es malo. No todo es malo. Ahora, lo malo que hay ahí, mujeres exhibiéndose lamentablemente, penosamente, yo soy una fémina y me da vergüenza, porque no deberíamos utilizar ese tipo de plataformas para promover ese tipo de acciones. Entonces, nosotros deberíamos promover, como te dije, cosas buenas, cosas que edifiquen. Y todos los tiktokers que están ahí deberían de hacer lo mismo, porque hay un sinnúmero de niños que están viendo eso y los padres no están observando lo malo que están viendo los niños en ese entonces. Yo tenía tiktok y me costó, porque uno que maneja las redes sociales, uno a veces subes cosas y contenido y yo ni siquiera en YouTube lo hago para decir, dame un live, lo subo, el que le interese lo ve. Pero yo no dejé de ver, porque dejé de seguir a tiktok, me salí de la aplicación, porque no podía haber nada que me edificara. Cuando hablo de edificar algo que me guste, era cada vez que subía una mujer mal vestida, un reguero de gente haciendo cosas que no van. Entonces, la niña mía, cuando a veces ella va y busca los muñequitos que quiere ver, se entra a veces a las redes sociales y si yo no estoy cerca de ella, a veces se pone a ver cosas. Y después tú dices, ¿dónde esta muchacha aprendió a bailar? ¿Dónde esta muchacha aprendió a meniarse así? Entonces, a veces nos descuidamos, no es que estamos del tiempo al pendiente. Ah, no, yo estoy viendo un muñequito. Cuando viene a ver, está ella viendo ahí, viendo y viendo y viendo, y subiendo y subiendo. Y cuando tú vienes a ver, ha consumido todo eso y ella agarra y luego lo reproduce, porque las cosas, mala, Félix, se reproduce así. Los valores son difíciles de aprender, pero lo malo así. Lo que yo dije ahorita, cuando me habéis iniciado, que tú me dijiste, Pérez, Félix, es lo que te digo. La aplicación no es mala. No, no. Pero el problema es. El mal uso. El mal uso, porque al todo penetrar sin ningún tipo de objeción, porque debiera ser con clave. Exactamente. Más a ver, si una tictosis, que usted, cuántos años quieran. Ahora, se la banean la cuenta, si la reportan, porque aparte de que hay personas que les gusta ese tipo de contenido morboso, también hay personas como nosotros que no nos gustan ese tipo de contenido y por ende reportan la cuenta. Pero eso es lo que te digo. La reportan. Mira lo que dice Roberto. Que una niña que está viendo un muñequito de un pronto Roberto fue ahí colmado a comprar un refresco y la muchachita comenzó a darle el celular y vio algo. Y se quedó ahí mirando, pero Roberto no sabe que está mirando eso. Para que sepa. Entonces, eso es lo que yo digo, Mabel. Tú como la experta, no es que es malo. Puede, el contenido morboso, amén. El joven, el adulto, pero va a tener una clave o algo, no sé. Lo que pasa, Feli, es que todo está ligado. Y a veces, es como Instagram y como el mismo Facebook, que la aplicación te manda y tú, aunque no tengas uno agregado, tú empiezas a subir en la primera página y tú encuentras cosas ahí, aunque tú no tengas nada agregado, porque no es como WhatsApp. Tú ves de WhatsApp lo que tú tienes, la gente agregada. Ahora, anteriormente, y excusame que te interrumpa, también con respecto a la clave, sí ponen una clave, pero usted tiene que ser mayor de edad para poder entrar a la plataforma. Incluso hay videos y contenidos que no sé. Pero mayor de edad para la conciencia. Para la conciencia, pero sabemos que en realidad van a falsificar la edad. Tenemos que tener 200 millones de jovencitos metidos en eso. Sí, y yo lo digo, yo lo digo, porque a mí me... Pero, con perdón, Robert, cuando Josía vio en TikTok, que creo que lo vimos por aquí, la muchachita de Franco el Pelotero, que yo la vi ahí, digo yo, y esa es la muchachita. Esa es la muchachota. Mira, Amélie, una niña... Tú ves lo que yo quiero decirte. Esa joven que está en un proceso judicial y la vemos en bikini bailando. Es lo que le digo. Pero venga. Es lo que le digo. Mira, por mi casa hay unas niñas que yo... Porque están promoviendo la venta. Claro. Por mi casa hay una niña que yo no... Nunca me atreví a decirle a sus padres, pero eran muchas. Y había una que era la que más insistía, vamos a TikTok, vamos a TikTok. Y el contenido de ella era bailar y mover de la cintura para abajo, de una forma indecorosa. Y yo la veía y yo decía, pero Dios mío, ¿y dónde están los padres? Entonces ellas ponían la tablet en un lugar y ahí se ponían a bailar, pero no de una forma de que con padre Pedro Juani ni la mangolina. Eran cosas que usted dice, pero en una niña, ¿y cómo? Entonces ellas estaban cansadas de ver eso. Yo nunca fui capaz de decirle algo a sus padres porque usted debe de saber vigilar a sus hijos. Cuando ven a ver tú le decías y decía... Sí, y me encontraba un problema. No, y me encontraba un problema. Usted se ha llevado un problema. Pues no sé si fuiste tú, José, que dijiste que el padre vio un video de una hija. Fuiste tú, yo creo que fue que hiciste una historia aquí. Que el padre vio el video de una hija y que se lo habían dicho. Y él no, y él no. Su hija está bailando, compadre, en este y todo. Y está bailando de una forma que usted no se le ha enseñado. Pues es verdad. No, mi hija está acostada en el cuarto. Y cuando él fue, revisó la red social. Cuando él vio, caramba, por el fulano. Y ve cuántos seguidores tenía. Esa historia, no sé si fue José que la dio. Entonces, en la realidad, bailaba de una forma que no es para... No es, porque no es que no lo van a hacer, pero es una forma de... No, de tiempo. Una niña... Esperar su tiempo. Exactamente. Los niños deben de disfrutar su niñez. Una niña. Y quemar su etapa de niño. Una niña cuando se enamora a los 15 años. Todo el que se enamora lo que quiere es casarse. Entonces, cuando tú me dices a mí que una niña que no ha terminado sus estudios, no ha empezado la universidad, a los 15 años empieza con un noviocito. A intercambiarse, a sobajarse, a tocarse. Ya hay problema. Tú me estás diciendo a mí que lo próximo que ella quiere es un matrimonio. Entonces, el problema es que no puede entenderlo. Bueno, no se sabe cómo va a ser, pero la idea es que espere el tiempo, porque el tiempo le va a dar lo mejor que ella pueda. Pero mientras tanto meneándose, así 12, 11, 8, y tú dices, pero ni las mayores se menean como ellos. Entonces, tú vas a los comentarios y tú lo que ves, el comentario despectivo de muchos hombres mayores de edad. Hombre mayores de edad. Pero feos, feos, feos. Entonces, ellos parece como que no vinieron de una madre o no pueden tener hijas. No, lo que pasa es que ustedes tienen que entender que hay muchos bandidos sedófios por ahí que aprovechan esas situaciones para desahogarse. Entonces, la vez que vengo con los padres, tenemos que estar pendientes a lo que los niños de nosotros ven. Señores, fíjense bien, por favor, revísenle en el celular. Hay muchas maneras de ustedes bloquearles aplicaciones. Hay muchas maneras de ustedes bloquearles las horas de que ellos puedan consumir, de que ellos puedan estar pendientes a tablet, pendientes a teléfono. Porque, de verdad, si nosotros como padres no nos ponemos a la pila, estamos feos como sociedad. Así es. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan. Quédense ahí porque en JG Digital TV siempre hay algo nuevo que ver. De esta manera llegamos al final. Nos vemos en una próxima entrega. Electromuebles Francis. Crece e innova junto con los tiempos. Traemos a Puerto Plata nuevas marcas y productos más contemporáneos. Una exhibición más amplia, además de nuestro parqueo techado. Recuerda que tenemos servicios de entrega dentro y fuera de la ciudad. Ofrecemos crédito y nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto. Al igual que a cualquier diseño de tu preferencia, fabricándolo exclusivamente para ti. Ven a visitarnos en la Avenida Manolo Tavares Justo, número 12. O llámanos al 809-320-8868. Electromuebles Francis. Calidad y prestigio al alcance de tu bolsillo. Dice un amigo mío, oye esta, oye esta. Eso lo dice Omaji. Y yo voy a copiar eso y te voy a decir a ti. Oye esta. Farmacia Wilkins. En la calle principal número 2 de Los Domínguez. 809-261-2596. En Farmacia Wilkins. Encuentra los mejores medicamentos y al mejor precio. Pero también. Pero también. Puede hacer depósitos, retiros de Banco Reserva, Banco Popular. Así que evítate esa fila y arranca para Farmacia Wilkins. Que está haciendo de todo y para todos. Farmacia Wilkins. 809-261-2596. Ve tempranito para Farmacia Wilkins y comprueba que lo que te estoy diciendo es la verdad. En Farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5 número 14 de Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. El debate. Radio Show.